Qué intensas jornadas protagonizan por estos días cederistas de la provincia de Granma, quienes se empeñan en recuperar los puestos cimeros de la emulación nacional y repetir el resultado alcanzado en el año 2006, cuando la provincia ganó la sede por el Día de la Rebeldía Nacional y dos meses después acogió la principal celebración del país por el cumpleaños de los Comités de Defensa de la Revolución. Entre las acciones se encuentran matutinos especiales, trabajos voluntarios en organopónicos y polos productivos, así como labores de higienización y engalanamiento de los barrios. En saludo al aniversario 59 de los CDR a cumplirse el próximo 28 de septiembre, también se realizarán durante los meses de agosto y septiembre jornadas de donaciones voluntarias de sangre, festivales deportivos, abanderamiento de destacamentos juveniles y otras acciones encaminadas a multiplicar los resultados de este territorio en el funcionamiento cederista. Símbolo de la unidad de un pueblo decidido a mantener sus conquistas, la mayor organización de masas del país cuenta con más de 8 millones de miembros en toda la isla y constituye uno de los principales pilares de la obra social-socialista que se gesta en la isla antillana desde el 1 de enero de 1959. Darila Díaz Borrero, en directo.